¿Qué es la exposición que hizo mi compañero Alejandro Encinas? La visión transversal real que debiera comprender pues todo un entorno jurídico nuevo, institucional que se está proponiendo. No solamente porque incluso de este debate cuando criticamos el pasado jueves la no consideración de las áreas naturales protegidas y que en cierto sentido fue parte de alguna de las reservas que ofreció Acción Nacional, pues en el resto de los documentos queda claro que esa visualización de las áreas naturales protegidas no queda incorporada en el resto de los instrumentos y no queda de manera particular considerada en esta agencia cuyo objetivo, cuya meta será garantizar y cuidar la protección del medio ambiente. Entonces, si nosotros hiciéramos un alto en el camino y no se quisiera solamente pasar por pasar estos dictámenes, la mínima técnica jurídica, la mínima consideración del objetivo fundamental que se discutió, repito, el jueves, que se logró incorporar en varias de las reservas ahí a medios chiles, como dicen en mi tierra, pues tendría que ser parte fundamental del debate, de la discusión y de los cambios que se incorporaran con la visión de protección al medio ambiente de esta agencia. Pero así como no está considerada esa parte de áreas naturales protegidas, pues no está una coordinación mínima básica con las leyes que aquí se han citado, con la ley de cambio climático, la ley de promoción y desarrollo de los bioenergéticos o la ley general de vida silvestre. Si es la protección ambiental uno de los objetivos, yo le pediría al senador Carlos Puente, que fue muy enfático en aquella discusión, y a mí no se me olvida ese debate, pues que viniera a decirnos por qué esta agencia ahora va a ser realmente ese instrumento. O que Gerardo Flores decía ahorita con mucha enjundia en su participación, esta es la institución que va a venir a garantizar que haya verdaderamente protección ambiental. Yo la verdad es que no la encuentro, no la encuentro por dos razones, repito, porque no veo que se hayan dedicado a hacer un nuevo paquete de actualización. No me voy muy lejos, ¿eh? Del debate del jueves y del viernes y traerlo aterrizado en algunas reservas que al rato por obra y arte de magia nos proponga la comisión para mínimamente tener alguna coordinación. Pero otra, yo no encuentro en este dictamen, la coordinación, por ejemplo, con el tema de cambio climático, que ha sido, o por lo menos fue para Acción Nacional, una de las grandes virtudes. Ah, mire qué bueno que está el senador Rosano. Qué bueno que está el senador Rosano ahorita que está pensando en el sexenio de Calderón, porque el PAN se ha esmerado, o por lo menos decir que Calderón fue muy bueno en ese tema de cambio climático. Yo no veo esto, pero qué bueno que lo veo porque durante estos cinco largos días nunca lo vi aquí, solamente lo vi en Twitter. Y no había tenido yo la oportunidad de en una de mis participaciones estar aquí y señalar con toda puntualidad a un senador, pues que se la pasó echando relajo en las redes sociales y que hoy, pues qué bueno que por lo menos puedo encararlo aquí. Ojalá que usted venga a defender en esta parte del gobierno del que usted fue parte, senador Rosano. Él porque en el tema de cambio climático, que fue una de las estrellas del sexenio de Calderón, pues ni siquiera se interesó usted como senador o su bancada en que mínimamente fuera considerada esa ley. Si a esta agencia hoy la ofrecen como la panacea, pues la verdad es que mínimamente usted para defender a quien fue su jefe debiera de interesarse. Y ojalá que ahorita en el Twitter continúe echando relajitos sobre este particular. Obviamente estaré muy atento, pero para darle seriedad a su participación como senador por Puebla, pues yo esperaría que el debate lo dé, donde se tiene que dar el debate, que es aquí en la tribuna, en el Senado de la República, en la tribuna del Senado. Entonces, pues a mí me parece importante porque, como lo vi, realmente simpático durante estos cinco días, animoso, contento, provocativo, ¿no? Es alguien que tiene una participación bien estimulante en las redes sociales, pues ojalá que se venga aquí a debatir con nosotros. Y bueno, como sé que estaré muy atento a sus múltiples participaciones en Twitter, insistiré en que ojalá que usted como senador por Puebla nos venga a decir por qué esta agencia no tiene nada que ver con el marco jurídico que nos hemos dado para el tema de cambio climático, para el tema de vida silvestre. Si están proponiendo ustedes una agencia que lo que busca es la protección del medio ambiente, explíquenos, explíquenos más allá de discursos bonitos que tratan de pintar una nueva dinámica institucional, cómo vamos a garantizar la coordinación que requiere en el país en estos temas. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, senador Armando Rios Piter.